Y que pasa con citos Aquí estamos en la segunda parte De Final Fantasy VIII Me están mandando que me vaya a mi habitación No se si querrá venir a violarme o alguna cosa Oh no puedes extraer Bueno seguimos para adelante Hoy hace un puto calor De cojones Vale espero que esta vez Se escuche bien el juego Se me escuche bien a mi Y vaya todo perfecto Ultimamente estoy teniendo un gafe Tremendo con esto de los videos No me dejan Hola chicas No me importaría que mi mujer se disfrazara así de vez en cuando A ver los dormitorios serán por aquí Si mal no recuerdo Esto es enfermería Nada Esto es El patio Tampoco me interesa Y esto es Otra sección Comedor Joder Esto es el dormitorio Mire para el patio y todo Esto es un puticlub Es un puticlub Ay cuánta gente hay Si Yo seguro que lo he aprobado Acabo de vencer a Ifri Oh esta es mi habitación A ver Vamos a ver Me encanta El maletín es esta Que te cagas El uniforme Me cambiaré Me cambiaré Soy un set Corre, corre Mirad me tenéis envidia Ay que mafisio Vale aquí estoy Voy a anunciar los equipos para el examen A ti te toca con Zeldinch El mejor Es el puto amo Pelea Sin armas Con dos cojones Tío Mira, 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 mira Sí, yo soy Zeldinch Tengo un pico Pinta alemán Pero da igual No, no te doy la mano Porque soy un flipao En modo Pero yo para que coño Quiero cambiar sus habilidades Que si Que no, que no Que yo introduzco Comandos Que si Que sé cómo van sus técnicas Tú y Silver No os lleváis muy bien Me han dicho que esta mañana Os habéis peleado de nuevo Y te ha hecho pupita Venga, coño Debéis saber que Seifer es vuestro jefe de equipo Toma ya Mira, ahí está Con trueno Y tormenta ¿Era trueno y tormenta? Hostia, no me acuerdo Ah, pues no Trueno y viento Bueno, parecido Eres el jefe Buena suerte Instructora Instructora Es que no me gusta Estaréis cerca de mi cargo Lo más importante Es trabajar en equipo Y yo Perfecto Estamos todos Oh, por ahí viene el director Sí Soy yo Bueno, para que veáis Voy a ser majo Y vamos a pasarnos Esta parte Un poquito más adelante Bueno, ya estamos aquí Con el cochecito Vamos a meterle El turbo A ver qué pasa Una dosis Ahí, ahí Mira cómo corre A los Rocket League Esto en la Play No se podía hacer Aquí en Steam Si nos deja Vamos a dejarnos De tonterías Y vamos al lugar Mira Qué buga Yo quiero un coche de esos Me tengo que comprar uno Qué pasa Tengo miedo Tengo miedo, eh El fucking móvil No te prisas Es cual Venga Venga que sí Toma ya El fucking ship Qué pasa Hola, yo soy Squall Hostia, cuántas veces Ha hecho el examen En el Seifer Un repetidor Repetidor nato Bueno, vamos a pasarnos Esta parte también Un poquito Y estamos de nuevo Gaia Si no me equivoco La luna Gaia Esto es un desembarque A lo me da lo fono Me gusta que me dé el viento En la cara Toma, ya empieza la guerra Con dos cojones Nos vamos al infierno Hostia, tengo que Meter los jefes A la peña Que se me ha olvidado Venga, vamos Venga, vamos A la plaza central Vamos al lío Entonces Enlace Vale, tengo un pequeño problema Que se lo tengo puesto a Squall Enlace Jefe Fuera A la A la mierda No No Este sí Hombre Ay, mierda No tengo más que Ay, no tengo nada Mejor Vale, perfecto Esta zona está a cargo De nuestro equipo Vale Vamos a guardar aquí Aunque ponga que llevo dos horas Para llegar aquí Y no le hagáis mucho caso Porque es el tiempo Entre que empiezo a grabar Y tal y cual Y lo dejo en pausa O que esté haciendo otras cosas Vale Ustedes son duros Mierda No le he dado Venga, uno menos Y otro más Ala, ya está ¡Hemos ganado! Una pena no poder tener a Seifer Siempre en el equipo, tío Porque mola Ah, bueno Me falta Me falta Adiestrar Ya tenemos magia Uff No, me interesa eso O la vida Mmm Eso Y así, vale Vamos a poner Adiestrar Venga, va Está bien así Y este Este lo vamos a poner Pues venga, sí Esto es para convertir A los otros en carta ¿No? O sea Pues no Vamos al fucking layo Estoy sudando un poco Como un cabrón Hostia, que no saltan No sé, son fuertes, ¿eh? O que si pueden saltar Desde tan alto No jodas Bueno, esto está panchupado 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 Realmente es pan comido Pero bueno Yo modifico las palabras Hostia, podría haberla Dado a extraer Ahora en la siguiente Venga, Cell Tú no eres el primero Bien Pues vamos a pillar Piro Y con esto atacamos Y atacamos Cuatro solo Buah Ahora sí Es un espadazo Explosivo Perfecto Lo que vamos a hacer En cuanto lleguemos A la plaza Vamos a dejarlo De momento allí Y ya El siguiente vídeo Será Llegando a la torre Y Extrayendo A Sirena Sirena Tenemos que cogerla Por cojones Si no No tenemos más oportunidades O si había otra Uff No me acuerdo Yo creo que no Venga Que sí Esto podríamos ponerlo Que vaya un poquito Más rápido Y Electro Esta vez Aquí no me da tiempo De utilizar La movida Esta Vale Ponemos otra Despacito Que si no Aún siento La presencia Del enemigo Hola amigo Hola Pues se me ha dicho Que mire por ahí Vale Perfecto Vamos a meter Velocidad otra vez Y yo creo Que con este Ya terminamos La parte Vamos a coger Cura por si acaso Ay No he podido hacer La explosión Por la rapidez Vale Perfecto Dos suben de nivel Dos suben de nivel Tienes algo para comprar Digo para venderme A ver Ya lo hemos mirado A esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Y Vale Toto ni mal Ya no te quiero Mi equipo Pues nada Que poca paciencia Macho Que poca paciencia Que rollo Pues si Mira se puede Chupármela Tío No hagas eso Por favor Yo quiero ir Porque no me dejas Venga Vuelvo Pues si Coño Para eso estamos Somos el mejor amigo Del perro No Se va Uy De esto ya no me acuerdo ¿Y se va? Hostia Son cuatro Cinco Seis Siete Podemos con ellos ¿A dónde va? No esperaremos Iremos Perfecto 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 Venga Venga Como le gusta Picar al cel Venga Vamos Vamos Por fin Vamos Por un puente Oh Combate Vale Solo uno Vale La mierda Le he metido velocidad Para ir más rápido Porque si no Eh ¿Qué pasa? Eh ¿Y tú? ¿Quiénes sois? Hostia Esto era una serpiente De esas ¿No? Sí Me encanta Vale Aquí Vamos a ponerlo Extraer Pero Guardar No No quiero usar Ningún especial Este muere rápido He dicho que muere rápido Vamos Hostia 110 Toma ya Hombre La verdad que si también tiene lo del sable pistola Venga ya está Toma por culo Venga ya tío Muérete Hijo puta Pues nada No quiere morir Que rabia tío Ya está Ahora sí Venga muérete Alguien me da algo Estoy viendo que voy a tener que utilizar Alguna habilidad especial o algo Pero si es que no cae Madre mía Pues nada Vamos a hacer un piro A ver así Vaya mierda Le quito menos que atacando Joder Pero cuánta vida tienes Bicho de mierda En un momento tenía El turbo de los tres Y ahora no tengo nada Bien Aleluya Al final no llego al punto de guardado Ni Ni a parar de grabar Vale Perfecto Venga Vamos Venga Que no sea ese bicho Por favor Bien Oh Un vix Un vix Venga que sí Oh Me ha disparado Pues nada Electro guarda Vamos por partes Hostia que me hace piro a mi Pero que cachonda No Corazano Pero se va a morir ¿Para qué? Es absurdo Vamos a poner Velocidad Toma He podido hacer El puto disparo Ya está La mierda Yo no me acordaba Yo pensaba que había Una esfera de guardado En la movida esta De la plaza Pero no No la había Qué raro Ahí sí que lo hay Ahí dentro Aquí es cuando se une La selfie Selfie Se llamaba Perfecto Venga A subir Que ahora va Seis fallos matatos Vale Perfecto No me gusta Habler de esas cosas Ya verás Espantando mosca Hijo puta Ahí está la selfie Cara más bonita De lenguaje Esto para adentro Vale Yo me llamo Selfie Lo sabemos Venga vamos Que ya puedo guardar Por fin Y ya dejamos esto Que estaréis aburriendo De tanto tiempo De grabación Ya esperéis Vamos ¿Para qué te echas Para atrás? Claro que voy a saltar Y tú me sigues Venga vamos Que sí Ah te equipo a ti También Sí Esa es la torre ¿Cómo huyen? Vale Tiniebla Tinebla Pues para hacer Lala Perfecto Pues sí Voy a guardar Bueno Kuncitos Y kuncitas Aquí Llegamos En el gameplay De hoy Hasta el próximo capítulo Ya subiremos a la torre Y conseguiremos A sirena O eso espero Venga hasta la próxima